¡Suscríbete al canal! Y ha actualizado a la versión 2.4 Incluye un montón de mejoras, cambios, reworks y bastantes cositas Es complicado leerlo aquí, coño Pero he puesto nuevos gadgets, o sea, nuevas modificaciones Que iremos consiguiendo a lo largo de la partida Tenemos el... Es como una antena que ataca a los enemigos y a los proyectiles, si no me equivoco Ha sido, bueno, lidia con los proyectiles enemigos, está muy bien Un gadget ofensivo llamado Auto Cannon, han sustituido el cañón láser El que estuneaba y tal Ahora es un auto cañón, el cañón láser sigue estando Pero lo han reworkado, ¿vale? Le han quitado el daño, por ejemplo, y lo han mejorado para que sea más como CC Y el auto cañón, pues, hace el daño automáticamente a los enemigos y tal Ha añadido un gadget de minar que se llama medidor de prospección Que te muestra más o menos los minerales cercanos Está bastante guapo, ¿vale? Ya veréis Proof, can now detect cave and chambers Lo de proof no sé muy bien, que es probe, probeta ¿Qué es esto? Puedes detectar cuevas y cámaras cercanas Todos los gadgets primarios, o sea, todos los gadgets del juego base Han sido rebalanceados Sobre todo los que tienen habilidades de combate, ¿vale? El escudo tiene más vida, por ejemplo, y refleja más El repelente, si no me equivoco, creo que ya no reduce la vida de los enemigos Sino que recibe más, hace que reciba más daño Los, ¿cómo se llama? Los pajarillos estos son más eficientes Los que minan automáticamente, ¿sabes? Los pajarillos eso, coño En fin, cosillas Luego rebalanceos y demás Han cambiado un montón de cosas Es un parche un poco, un pelín grande, ¿vale? El domo de la espada Ha añadido más daño de puñalada A casi todas las mejoras de la espada, ¿vale? Así que mejorar la espada es más fuerte Tiene un impacto más positivo en su puñalada, ¿vale? Se ha mejorado la jabalina El efecto visual y la sensación Se ha incrementado el daño de la jabalina Bueno, en fin, que ha mejorado un montón de cosas, ¿vale? Cambios de calidad de vida Dice, los domos ahora tienen una mejora automática de curación ¿Vale? Dice que curará un poco al domo si está a punto de ser destruido Pero, y... Si no tienes cobalto para reparar Lo cual está bien Una pequeña curación, imagino Los domos ahora tienen una alerta de... Una alerta mejorada de la wave ¿Vale? Que te indica cuándo es el mejor momento para volver ¿Verdad? Dice, ahora tienen una mejora Que te muestra el camino más corto para volver al domo Ok Se ha añadido telemetría Que te ayuda a balancear el juego Vale, en fin Cositas Un montón de cosas Si os apetece, echadle un vistacito En Steam tenéis las notas mucho más ordenadas Yo voy a jugar una partida No sé si hay que desbloquear las cosas nuevas Espero que no Voy a jugar con la cúpula... Me gusta mucho la cúpula de la espada Me gusta un montón Pero... De la lacer tampoco ha cambiado tantas cosas Voy a jugar con la cúpula de la espada Que me gusta un montón Mascota Voy a ir con el kiwi Vamos a jugar con el ingeniero El asesor nunca acabó de gustarme Y traje tenemos tres por ahora Vamos a jugar el de Halloween No, vamos a jugar el traje base Vamos a ir con el repelente Bueno, el escudo está bufado Tiene más vida Y repele mejor los proyectiles El vergel es el que te potenciaba tu movimiento Y la velocidad de prospección Y el repelente es el que repelía las oleadas Y hacía que tardaran más en llegar ¿Vale? Este es el que más me gusta siempre El repelente Cacería de reliquias Perfecto Vamos a jugar en... Difícil Está bien, difícil También el mapa Vamos a jugarlo en mediano Rápidos y débiles Ciclos largos Laberinto Hood Empieza con un hood totalmente actualizado Laberinto No Automatización Empieza con todos los artilugios defensivos Y autonomía de artilugio Pero sin arma principal Deja que tu cúpula cae al trabajo ¡Eh! Qué guapo tiene que estar eso Así que probarlo con otro vídeo Ciclos largos Let's go Eso tiene que estar guapo Vamos a probarlo con otro vídeo Sin arma principal Por cierto El mando no funciona No sé por qué No está ni encendido ¿Qué está pasando? No sé ¿Yo jugaba con mando? Sí ¿Un segundo? Soy un desastre Vale, ahora sí Yo jugaba con mando, ¿no? No me acuerdo, tío Diría que sí ¿Cómo era esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el mando, tío? Porque deja de funcionar ¿Qué me pasa en el mando? No sé Está medio bugueado, tío Vale He tenido que He tenido que reiniciar la partida Bueno, reiniciar no He salido y vuelto a entrar Pues esto ¿Cómo era la mejor forma de minar? Vale, creo que me acuerdo Llevo tiempo sin jugar a esto, eh Ahora os enseño el HUD y todo eso ¿Vale? Ha cambiado mucho el juego Era, dejábamos dos bloques sin minar Y minábamos el de abajo, ¿no? Creo que era así Vale, este es nuevo bioma Así que por ahí no Vamos por aquí Voy a intentar pillar Todo lo que sea nuevo ¿Vale? Todos los gadgets nuevos Me los voy a llevar Vale, no voy a llevar todo esto No pasa nada Tenemos ciclos largos Por lo cual estamos tranquilitos No nos van a atacar todavía Mirad Esto es el Los cambios nuevos Totalmente en español Por cierto Creo que había cosas Que no estaban bien traducidas Muestra el tiempo Que falta hasta la siguiente oleada De formas de vida hostiles Ya lo tenemos puesto Ya lo tenemos abajo ¿No? Capacidad de salud Mil PVs La cantidad actual De recursos almacenados Un contador Como esta número De oleas que ha sobrevivido Reparar Cuesta uno Antes costaba dos No, cuatro ¿Cuánto costaba antes? Reparás un 80 de vida Reparación de espudios Total es 15% Vale El medidor de ondas Te indicará Cuando es el momento De volver a la cúpula Porque está a punto De llegar una onda Es adaptativo Y mejorará su precisión Con el tiempo Vamos a pillar eso Cuando suene el avisador De ondas También mostrará El camino más corto De vuelta a la cúpula Salud más vida Está todo Veis Está todo mejor explicado Me gusta, tío La cúpula se repara Un poco de forma automática Todo esto Está muy lindo el juego Ahora, tío Vamos a seguir Hace tiempo que no jugaba esto Qué ganas tenía, tío Tenía ganitas Tenía bastantes ganitas Por cierto Eh, sigo viendo Lo del almacenaje No lo han quitado, ¿no? Ah, puede haber sido Lo del HUD, ¿no? Puede haber sido Lo del HUD Lo de un HUD Totalmente distinto No sé qué Que me pone lo de ¿Veis? No tengo el inventar Ah, sí, el inventar Está puesto ya Ah, claro Estos ya las tengo Soy gilipollas Ya están Ahora te las dan de base Vale Eh, fuerza del taladro Velocidad de movimiento Fuerza de carga Mejora la mochila Prolusera para poder Cargar con más recursos Realización Vale Cargar con más recursos Siempre es bastante Worth Al principio ¿Verdad? Vale Perdonad si Si manqueo mucho En ciertas cosas De verdad Estoy un poquito Adaptándome de nuevo Al juego Vamos a mejorar La velocidad Estoy De verdad Adaptándome Aquí hay recursos Se me cuesta romper Vale Ya me están avisando Espabila, espabila Espabila Tonto ¿Ya? Fácil, ¿no? El ratón Está aquí en medio Molesta Estorba Quiero volver Y pillarme la mejor Del taladro Vale Mira Vamos a volver Con estos recursos Aquí Maravilloso Tenemos mejora De taladro Ya tenemos Las tres mejoras Iniciales Tío, como me ha gustado Siempre este juego Y me ha gustado muchísimo 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 Es un vicio De juego Vale Mejora de taladro Esto costaba 8 Agilidad de la espada Velocidad de la espada Daño de corte Predicción No sé qué Voy a ahorrar un poquito ¿No? Bueno Por ahí nada Seguimos por aquí Vale Puta madre, ¿no? Vamos a explorar un poquito Por aquí Eran dos sin picar Y picamos otro Eso era el promedio Vale Eso no me los puedo llevar Ni de coña ¿No? Nada Me ralentizan mucho Vale Aumentemos la carga Aumentemos la carga Y velocidad La puñalada Todavía no nos hace falta Yo creo Vale Carga Vale No, esto no era Era este Aunque no creo que haya nada Por aquí, ¿no? Correcto Bueno, no lo sé Es que he picado mal Vale No hay nada Es que estoy picando Un poquito desastrosamente, ¿no? Las cosas como son Estoy haciendo un desastre Picando Vale Más velocidad Perfecto Perfecto Tío Mira, tenemos para el repelente Ya Quiero verlo de la mejora Que te muestra el passing ¿Sabes? El camino y tal Vamos allá Vamos allá Se mueve rápido Aún así, ¿no? Activemos esto Eso nos da un poquito más de tiempo Que no viene mal Mira, recursos Fantástico Un poquito de agüita Estamos en mapa mediano No hay nada Esto ya es segundo bioma, ¿no? Sí Esto es el siguiente bioma Uh, tengo que dejar uno Bueno Duele un poco dejar eso ahí Pero bueno Ya pasaré de nuevo Me llevo un montón encima Me gusta Ahora me espacio por aquí Vale Uh, vamos cargaditos, ¿no? Como me gusta este juego, tío Vale, aquí nos vamos a mejorar El pico Es la ladro Sobrará un poquito Pero bueno Mejorar todo esto siempre Para mí Es worth it Dame un gadget nuevo Por favor, te lo pido Dame un gadget de los nuevos Por favor, hazlo por el vídeo Hazlo por el vídeo Te lo pido, por favor Vale, vamos La torre esa nueva O... Broca aquí Medidor de prospección Esto es nuevo Un medidor que muestra la distancia De los recursos más cercanos Esto es nuevo Aunque quiero la antena, tío A ver Medidor de prospección Aquí abajo está Muestra la distancia Hasta los depósitos de agua Más cercanos Los de cobalto Y... Aumenta el alcance De detección del medidor De prospección Alcance en casillas 5-8 Retrasa exploración Vale Vamos a darle Este, por ejemplo Y... Aumenta además El alcance Son 4 y 2 No me llega No me llega Y no me llega Muestra la distancia De la cámara de cambio Del artilugio Reliquia más cercana Aumenta la rapidez Con la que se actualizan Los medidores Vale ¿Dónde está el medidor ese? Ah Está abajo a la izquierda Donde los recursos ¿Qué es eso? Ah Vale Mira Acercándome ¿Lo veis? Está Está hacia abajo Está hacia abajo Ahora me estoy alejando Está hacia abajo Como hola, tío Aquí me estoy acercando De nuevo Uh Que gadget Más chulo Muy chulo, eh Muy, muy chulo, tío Vamos abriendo huecos Muy, muy chulo eso Casi lo mejoras a tope Que no es que sea Un gadget Absolutamente esencial No lo es Porque si minas bien Creo que no te hace falta Pero Vale Eh ¿Qué hacemos, tío? Puñalada larga La agilidad Aquí tenemos que elegir Aquí tenemos que elegir O la apuñalada larga Aumenta el tamaño de las puntas de flecha Tiempo de esperar entre extensiones Daño de apuñalada Alcance O la apuñalada rápida Prefiero la larga La verdad La apuñalada larga ¿Y esto qué es? Aumenta el tamaño de la guarda Y hace que refleje los proyectiles de energía Esto está muy bien Eso está cojonudo Vamos a limpiar un poquito por aquí En lo que viene la siguiente wave Abriendo camino, ¿no? Va, ya viene Es cosa mía Los proyectiles son distintos Tienen como un color diferente Creo que les han hecho un recoloreado Un record visual, ¿no? De los proyectiles enemigos La música Es que este juego es demasiado bueno ¿Sabéis que vendió un millón de copias? En creo que una semana Fue un éxito rotundo este juego Y este juego, si no me equivoco Salió de una idea de Ichio Que tuvo éxito y tal Y lo pedó Al igual que el Backpack Hero también Hay muchos juegos, tío Que nacen de una idea Un poco tanto descabellada Bueno, tampoco descabellada No es justo decir descabellada Pero hay juegos que nacen de ideas Muy básicas O muy sencillas O simplemente sin ningún tipo de pretensión Que se publican en páginas como Ichio Donde la gente comparte sus juegos Pues, yo qué sé Por compartir su trabajo ¿Sabes? Y lo petan, tío Lo petan tanto Que cuando acaban saliendo Un juego oficial en Steam Nos revientan Backpack Hero lo ha petado Domekeeper lo ha petado Y hay muchos más ejemplos Que no me vienen ahora a la cabeza Pero hay un montón más de ejemplos ¿Por qué hay recursos? Mira, ya hay Y eso me mola, tío Me mola un montón eso Vale, quiero romper toda esta línea Vale, perfecto Voy a hacer cositas, eh Me duele dejar cosas aquí en medio tiradas Pero... Hay que volver ya Oye, cuántos bichos, ¿no? Creo que nunca había visto tantos monstruos Esta es la... Eso es de la actualización de Cave and Creepers Creo que se llamaba Que añadía diferentes cuevas Y añadía más criaturitas al mapa Para darle un poco de vida, ¿sabes? Al escenario Y les ha quedado muy lindo Vale, vamos a subirnos No me da para mejorar esto Pues voy a ahorrar, entonces Si no me da para mejorarme el traje Voy a ahorrar un poco Que ya me está haciendo falta velocidad Porque había recursos Vale, perfecto Vamos a ir por aquí Mira, perfecto, tío Ah, no puedo Vale, ¿podría llegar con todo esto? Sí, ¿no? Diría que sí Llevo bastante Y con esto me puedo mejorar el peso El peso o la velocidad Ambas cosas Me harían falta 24 O incluso el taladro Nah, peso y velocidad Yo creo que renta por ahora Taladro estamos bien, ¿no? Con dos mejoras de taladro Vale, eh... Mejora de peso Mejora de peso Y a pelear Que por ahora Que por ahora no me hace falta Mejora de daño Porque vamos bastante bien ¡Uma! Que buena apuñalada, ¿no? Dios, qué mal Qué mal lo he usado Acabo de usarlo fatal Me revienta Uf, los chiquitines estos contra... Espera, te voy a poner vida Reparar Esto era... Se reparó un poco de forma automática Si recibe mucho dinero durante el combate Mmm... Esto no me sirve mucho ahora, ¿no? Cuando suena avisar... Ah, quiero ver esto El camino más corto y tal Quiero ver eso Espérate Tenemos repelente Vamos a activarlo Tu, tu Tu, ru Vaya puto juegazo Vaya juegazo Que me he subido la carga, ¿verdad? Es que la carga es muy buena ¿Qué es esta cueva? ¡Ay, qué susto! ¿Qué recogido? ¿Qué he hecho? Le he puesto dos hierros Y se ha activado algo ¿Es una especie de mapa? O sea... ¿Es cosa mía o como que se ha expandido el mapa? O le ha dado más visión, más luz No sé muy bien qué ha pasado No sé muy bien qué ha sido esa mejora Creo que sí, ¿no? Tengo como más radio Tengo más radio de luz Veo los recursos desde más lejos Bien Veo los recursos desde un par de casillas más alejadas Mira Esto es un gadget increíble Es una locura de gadget, ¿no? La cueva esa Qué guapo Eso no lo había visto nunca Vale ¿Qué me gustaría para Dome Keeper en el futuro? Me gustaría un modo historia Me encantaría un modo historia Que igual es difícil hacerlo Pero molaría muchísimo Donde mantengas el domo en diferentes niveles ¿Sabes? Empiezas a nivel 1 En el nivel 1 solo puedes conseguir X mejoras Y luego vas progresando, ¿sabes? Y en cada una de ellas caminos O elecciones que te permitan elegir una mejora u otra Y sigues por ese camino y tal Y cada uno es una historia Un mapa distinto Enemigos, voces Me molaría mucho eso Me gustaría mucho eso para Dome Keeper, tío Vale, vamos a mejorar la espada un poco más, yo creo Puñalada larga Creo que van a empezar a venir ya enemigos más complicados Hay que hacer bastante daño Hostia, qué gadget más chulo el poder ver desde más lejos, ¿eh? Me parece increíble Buah, ir rápido no está apagado, ¿eh? Ir así de rápido es que no está apagado, tío Me encanta mejorarme al personaje lo más pronto posible, ¿eh? Este es el final, ¿no? Sí No veo nada, pero me gusta limpiarlo por TOC Vale, el taladro nos aguanta esta zona también, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué cojones es esto? ¡Eh! ¿Qué le doy? ¿Hay que darle hierro? ¡Míralo! Nos lo va a llevar a la base Nos lo lleva a la base Nos lo lleva a la base él Qué roto Bueno, no está tan roto Porque parece que transporta Mira la flechita Transporta de uno en uno No está tan roto, ¿eh? Pero está guapo Te vas dejando cositas Y esas que te dejas Te las trae él Míralo Esas que te dejas te las trae él Me encanta ¿Vale? 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 Voy al sonido un poquito Míralo, ahí va Ahí vuelve ¡Qué guapo! Tengo un montón de cobalto Y de agua, ¿eh? Gadget nuevo Gracias Porque hay agua Vale, un gadget nuevo Míralo Traéndome el hierro Que me dejé ahí Qué guapo Bueno, hay un montón de cosas Dame algo nuevo, porfa Ah, no me ha dado nada nuevo, tío El asesor está bien Brocakin Creo que Brocakin ahora Llévalo a la mina Y déjala donde quieras que trabajes Dale un toque para despertarla Cuando se duerme Espacio sótano Pozo de mina Si no me equivoco Ahora Brocakin Es más eficiente, creo A ver a Brocakin A ver cuán eficiente Puede llegar a ser ahora Vamos a bajarlo Vale, ponte ahí Mira, ahí va a buscar el hierro Que queda ahí ¿Cuánto llevo? Ocho Llevo doce Encima Vamos a mejorar los sensores ¿No? Por ejemplo Mejoramos Aumentar la rapidez Con la que se actualizan Los medidores Pues mira Alcance más Me mejoró todo Ya estaría Por verlo mejorado ¿Sabes? Mira, tenemos alcance de todo Te pone del agua Del hierro Del cobalto Y de los chips ¿No? Mira Como te marcas Donde está todo Así que yo sigo Yo continúo siguiendo Mi patrón personal De minado De minado ¿Sabes? Que creo que es No sé si será el mejor Patrón de minado Que existe Pero Me gusta mucho Seguir mi Mi patrón Tío Soy feliz Siguiendolo Mira el alcance Que tiene O sea que Hay más hierro Por aquí Voy abriendo huecos Chicos No me cuesta ¿No? Nos rompemos De un hit Si no me cuesta Coño Jeepers Creepers Míralo Se tira Se suicida La rata Que guapo Le pagas uno De cobalto Creo que le di Y te sirve ¿Sabes? Hasta el puto infinito Y más allá Eso es Vale ¿Qué más? Porque hay agua Parece Ah si El agua está aquí Ya está dormido El brocakin La madre que lo parió Porque hay un chip De mejora Hay un chip De mejora Aquí Dame rápido Que va a volar El caminito Mira Que guay ¿No? Tengo 15 de hierro ¿Qué podemos mejorarnos? Dame Dame un arma nueva Tío Molaría un montón Que me deje un gadget nuevo Láser aturdidor Esto lo han cambiado ¿Eh? El láser aturdidor Lo han cambiado ¿Dónde está? Le han quitado Lo de que haga daño Ahora simplemente se dedica A aturdir ¿No? Mira Crea una explosión aturdidora Alrededor del monstruo Y tal Se mueve más deprisa Se agarra más rápido Aumenta la potencia Al rayo aturdidor ¿Ves? No hace daño Simplemente aturde Pero aturde bien ahora El tamaño y la fuerza De la explosión aturdidora ¿Y esto? Aumenta el daño infligido A los monstruos atrapados En la explosión aturdidora O sea Yo les hago más daño a ellos ¿No? Los que están aturdidos Yo les hago más daño Tiempo Ah Fuerza aturdidora A un 80 ¿No? Eso no es el daño Creo O sí No sé Lo han cambiado Lo han remorqueado Para mejor Supuestamente Y han reducido Muchos precios De hecho Le va a dar Todo lo primero Míralo 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 Ahí se me escapó Está todo guapo ¿No? Está todo guapo Tío Voy a poner esto también Y esto también La cúpula se repara algo más De forma automática Si recibe mucha ayuda Ante el combate Ok Tí, tí Tí, tí Mira el alcance que tiene esto Aquí ya empieza a detectar ¿Veis? Puede que sea por aquí Donde esté detectando Que por aquí está en penumbras Mira, ahí tenemos hierro ¡Eh! Se ha despertado el Broca 15 ¿Se ha despertado solo? ¿Qué eficiente eres, hijo? A ver si hay algo por aquí Que no he pillado Buah, qué pasada Este gadget Que te aumenta la visión ¿Eh? Qué pasada, tío O sea, armé Mira aquí, chiquitín Mira, mira aquel Mira aquel Mira aquel, mira aquel ¡Ja, ja! Ah, estamos cerca ya del final, ¿no? Ah Vamos a seguir explorando ¿Se ha vuelto a dormir el desgraciado? Broca 15, hijo De verdad Creo que con la visión nueva que tenemos Ya podemos explorar con más cuadros de distancia ¿Sabes? Por ejemplo, con tres Sí Podemos explorar con tres cuadros de distancia Pero yo voy a limpiar todo, chicos O sea Vamos a explorar Terminar todos los biomas Uh, por aquí duele, ¿eh? Para poder ver más, ¿no? De las cosas mejoradas y todo Allí tiene que haber algo En esa penumbra que hay aquí arriba ¿No? No, no hay nada En esta penumbra, tío No hay nada En la penumbra esta Mmm Esto cojo nudo No No puedo moverme si cojo todo Voy a dejar mucho ahí Voy a quitar esto Que me estorba muchísimo En este mapa no puedes mejorar Todo al máximo Te faltan recursos ¿Sabes? Hay muy poco Es un mapa mediano Ni siquiera Grande o gigante ¿Sabes? El mapa gigante sí Lo sé que la ruga es mucho más larga Pero te da tiempo a mejorar Muchas más cosas Aquí Podemos mejorarnos Algo de esto O no O algo incluso de esto, ¿no? La guarda más grande Los proyectos reflejados Van más rápido Esto es muy bueno, ¿eh? Lo de esto no nos hace falta Quiero ver más Del láser aturdidor Quiero ver más Del láser aturdidor A ver esto Un hermano mellizo Es verdad La dirección hacia la que Brocakin lleva un premio Ah, vale Cuando lleva un premio Perdón Lo he leído mal Soy imbécil No me da para esto ¿Esto qué era? El estudio se agarra más rápido Vale, se agarra Puede disparar durante mucho tiempo Pero necesita un poco más Para enfriarse La potencia del rayo aturdidor Afectado fuertemente Incluso a los monstruos más fuertes Ah, no me da Me falta agua, coño ¿Me da para algo de la guarda? Sí, ¿no? Vale, reflejar más rápido Está muy bien Jeepers Creepers Venga, trabaja, bobo Aquí hay agua, ¿no? Porque hay agua y hierro Qué rico Joder, pero anti-hierro que hay ¿Hay más recursos que antes? O sea, tengo la impresión De que me dan más recursos que antes Igual es idea mía, simplemente Vale Este que sobresale Me atoc Joder, cantidad de recursos Me podría dar Vida, ¿no? No Algo de aquí no está mal Los proyectiles reflejados estallan Cuando impactan contra algo ¿Esto es nuevo? Agilidad de la espada Vamos a darle algo de esto ¿No? Filo mejorado No sé qué O sigo mejorando el láser Ah, me falta el agua Coño de la madre Concha de la madre La espada solta la bomba Que explota en el puñalar Primer enemigo ¿Qué hace eso? Alcance 4000 Daño a la bomba 50 Hoja pesada U hoja larga Yo creo que es mejor esto, ¿no? La hoja larga La pesada está muy bien Pero yo creo que la larga es mejor Hoja electrificada, ¿sabes? Porque además se la puedes mover mucho más rápido Pega menos Que la pesada Pero pega más que antes Lo cual Me encanta la cúpula de espadas Es mi cúpula favorita Vaya Vaya Gigante, ¿no? El área ¿Qué malo estoy haciendo, coño? Como bola, tío Vale, creo que el láser aturdidor Es 10 veces mejor que antes Ah, le doy El láser aturdidor Definitivamente es 10 veces mejor que antes Cero dudas, vamos Cero dudas El láser aturdidor Es muchísimo mejor que antes Y si os queda alguna duda Agárrenme esta Yo que sé, tío No se me ocurre nada Vale, la agüita por aquí me viene bien Por ahí no hay absolutamente nada Pareciera que ahí hay una puerta, ¿no? Estaría guapo, ¿no? Entrar secretas a otras zonas Estaría muy bien eso Pues ya me estoy flipando, ¿no? Un poco Aquí cuesta ya un poquito, ¿eh? Romper esto Joder, que sí cuesta La roca dura esta, tío ¿Había una coleguita? Espérate Vamos a abrir el camino Bueno, ya fue por el otro lado Tenía guapo Poderle mejorar a él Tenía guay, ¿eh? Dios, todo lo que hay aquí, ¿no? Vale, deja cosas Ya volveremos a por el resto ¿Se iban a comer mis recursos? ¿Me iban a robar los recursos? Bueno, habría estado guapo, ¿no? Que tengas una probabilidad De que te salgan bichos Que te roban los recursos Estaría muy bien Sería bastante más realista Realista En un juego como este No sé si es la palabra adecuada Pero estaría guapo Que puedas perder recursos De alguna forma, ¿no? Ay, lo que me cuesta Le llegaré Dios mío ¿Me mejoro la capacidad? Ya que estoy Sí, ¿no? Porque es lo que me queda Para lo que quede Yo creo que me lo hago ya Con la Con el arma que tengo Me lo hago Jeepers ¿Dónde está? Aquí Esto o velocidad Esto No le he dejado nada Toma, lleva uno Espérate Coge el otro Ahí va Joder ¿Cuánto queda, tío? De escenario Esto no me lo puedo llevar ahora O sea, todo esto no Ni de coña Me llevo esto Y me compro la mejora Del taladro ¿Sabes? Me pillo la mejora del taladro Y ya terminamos Por esa zona de abajo Y ya está No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer Ah, cuesta 20 ¿Me dará? Joder, es más del doble Creo que llega justo a 20 Sí, llega justo a 20 Justo 20, tío Vale, pues el taladro Mejor El doble De perforación Podría dibujar una polla Ah, que sí que hace daño El láser El láser Ese sí que hace daño O sea, me parece la hostia El láser ese Dios Es muy cheto El láser Automático Oye, por este lado No hay nada, ¿verdad? Estoy mirando al detector Va bien, hijo Porque aquí sin mejorar Ya en los últimos niveles El pobrecito Pues No tiene mucho que hacer ¿No? La puerta Bueno, la reliquia Y se vuelve a dormir Es que el Brocakin Si no lo mejoras Te comes una mierda Esto es suelo Ya, ¿no? Vale Vamos a sacar todos los recursos Para mejorar Todo lo que tenemos que mejorar Queda agua Por aquí Por aquí hay agua, ¿eh, chavales? Ahí está ¿Qué os parece la mejora del Del rastreador? Me parece increíble, ¿eh? Y lo de tener más visión Me parece una pasada También, tío Aquí tenemos hierro Voy a simplemente Ver dónde están Todos los recursos, ¿vale? Estoy cerca de Cobalto Vamos a ir a la puerta ¿No era Cobalto? De lo que estaba cerca O sea, que lo único Que queda por aquí Es el hierro De la derecha Y el de la izquierda, ¿no? Ahí estaría Sí Por este lado, sí Por aquí hay más hierro, ¿no? Ya está Hemos terminado, gente Solo queda este hierro Vámonos Se me rompen las cosas, tío Llevo demasiado Y voy muy rápido Por favor Venid aquí Gracias Aquí ¿Dónde era, tío? Allá Qué difícil es llevar tantas cosas Es un coñazo, ¿eh? Ya está Solo queda el hierro de abajo Y terminaríamos el nivel, ¿no? Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Y terminamos el nivel Mejoremos un poquito más el láser Y tomó el culo Ya está, ¿no? Ya no hay más recursos En ninguna parte Ya no hay más recursos En ninguna parte Con esto quiero mejorar El láser aturdidor A tope Y ver qué tal ¡Uh, lluvia! ¿Dónde está? Láser aturdidor Aquí Quiero mejorar Esto Y esto Esto La explosión aturdidora Crece con cada monstruo nuevo Que entra en ella Ah, solo me habría faltado esto, ¿no? Que tarda menos Puede disparar durante más tiempo Ah, no, dispara más tiempo Pero necesita un poco más tiempo Para enfriarse Está bien 30 segundos 5,50 de fuerza aturdidora Vale, está bien A ver, podría ir Nah Me espero ya la siguiente, ¿no? Qué juegazo el Domkeeper Qué juegazo, tío Cómo me ha gustado siempre este juego Y a vosotros también, yo creo Ha sido una de las series más queridas Del 2022 al menos Diría que fue la serie más popular No le doy, tío Vámonos Diría que fue la serie más popular De 2022 del canal, tío Los vídeos tenían De media 10.000 visitas O 20.000 Era una barbaridad También Hombre, nos pilló un poquito Con el hype del juego, ¿no? Me llevo esto Y me llevo Brocakin también Vente, chiquitín No quiero dejarla de tirada Por ahí Hemos sobrevivido 10 soleadas Poquitas, en verdad Con el mapa gigante Creo que llegas a las 30, ¿no? No sé si 30, pero No puedo pasarme esto yo solo, ¿no? Se muere, tío ¿Esto puedo reflejarlo? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es ese bicho? ¿El de la izquierda? No puedo darle al otro de arriba Quiero ver si me lo puedo pasar yo solo, ¿eh? Se ha buggeado Dios, lo que pega el de arriba, tío Pega un criso, este cabrón Nah, no puedo ¿Pero por qué me bajo siempre de...? Vale Para Se ha muerto Pero Es cosa mía o no le hago daño al de arriba Es imposible, ¿eh? Loco Eso era un boss, ¿no? Eso era un puto boss ¿Ves? Eso me mola, tío Bichos como ese Durito, ¿eh? La cúpula ha salvado No hemos desbloqueado No hemos desbloqueado nada Porque lo tenemos todo desbloqueado, chicos Dome Keeper Qué guapo Chau Suscríbete Déjate un like Que no cuesta absolutamente nada Coño, para traer más vídeos de Dome Keeper Activa las notificaciones Que es importante también Y poco más Me ha encantado, ¿eh? Me ha hecho sentir como la primera vez Yo creo Todos los cambios han sido muy buenos Se ha sentido el juego muy fluido Creo que han puesto más recursos Para que las runes sean un pelín más cortas Porque es cierto que las runes Se iban a la hora y media Incluso dos horas Y te pones un mapa grande o gigante ¿Sabes? Bueno, enorme o gigante Me ha encantado Esos enemigos nuevos me han flipado un montón Los gadgets que hemos encontrado en las cuevas Guapísimo El de la visión me ha parecido una locura El medidor de recursos está guapísimo El que te lleva los recursos Mola un montón también En fin Y nos quedaron cosas por ver Nos queda el pararrayos Que ataca a los enemigos Y a los proyectiles También se estaría muy guapo verlo Y... Alguna cosilla más por ahí, ¿no? En fin Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos Comentándolo abajo Por favor, decidme Jere, más 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 En fin Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!